Buenas tardes, señores concejales. Efectivamente, he escuchado la interrogante que ha realizado el concejal Fernando Niño y que ahora recalca el doctor Oscar Marín, y teniendo en cuenta que la situación obedece a un tema que no era objeto de la proposición, por lo tanto me abstuve de dar respuesta. Así mismo, quiero precisar que cuando se hizo la proposición yo no ostentaba la calidad de secretaria general encargada del tema, no me pareció de relevancia. Sin embargo, quiero aclarar para toda la opinión pública y para quienes aquí nos acompañan que yo fui directora jurídica de la empresa Urbacer, que actualmente, entiendo, ha sido denominada Veolia y que ya no tienen la misma razón social a la empresa en la que yo acompañé en aquella oportunidad hace más de 10 años. Por lo tanto, no me considero inmersa en ningún tipo de inhabilidad ni de incompatibilidad. De otra parte, y en cuanto a lo que se señala respecto de que tengo algún familiar vinculado a la empresa, esto es cierto. Sin embargo, esa persona no ostenta ningún cargo directivo y en ese sentido tampoco me es dado declararme ni impedida ni se representa sobre mí alguna inhabilidad al respecto. Y espero en ese sentido haber dado respuesta a los interrogantes que hacen los honorables concejales. METRO TV METRO TV METRO TV METRO TV METRO TV METRO TV